La Coordinación de Ingeniería Sismológica y la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM hallaron una falla que denominaron Plateros Muspa, la cual ha sido monitoreada desde diciembre de 2023 a febrero de este año y que ha ocasionado los microsismos en esa zona al poniente de la capital. De acuerdo al informe Rompecabezas de la sismicidad del poniente de la Ciudad de México, los especialistas encontraron una grieta de poco más de un kilómetro de longitud que cruza casi interrumpidamente la zona de Plateros Muspa. Los investigadores le dieron seguimiento a la falla vía satélite con la finalidad de identificar los desplazamientos de ambos lados de la grieta y determinar si hay algún patrón que se asocia a la expresión superficial de la misma. Al norte se identificaron hundimientos o desplazamientos negativamente y que se extienden 500 metros y al sur pequeños desplazamientos positivos. Según información de la UNAM, la falla Plateros Muspa se ubica en la Ciudad de México atravesando las alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez.